Es viernes, ya es fin de semana. ¿Qué tal si nos vamos de danzón, mi querida Gladys? Así es, un buen momento y qué mejor que hacerlo a través de esta historia que nos trae nuestra compañera Gabriela Albavera desde Veracruz, donde toda la gente ha crecido con este ritmo, sobre todo los adultos mayores. El Zócalo del Puerto de Veracruz se llena de personajes únicos, especialmente adultos mayores que se alistan y preparan llegada la tarde-noche para conservar una tradición que aún continúa viva, bailar danzón. A bailar, yo empecé muy joven a bailar danzón. Había antes un salón que se llamaba Bogambilia, en verdad que de la cadena Icuautemo, ahí empecé a aprender a bailar los primeros pasos. De acuerdo con las cuartituras de la música que están leyendo los músicos para ejecutar sus instrumentos, los pasos del danzón se componen de 11 pasos, y 3, 6, 9, 11, se juntan los pies. Para cuando termina el compás de la música, uno cierra el pie. Se oye fácil, lo será. Pero una joven como usted, aprende, pero de volada. Entonces, menos plática y le enséñame ahora sí a bailar. A ver. Casi, casi lo conseguimos. Muchas gracias. Con imágenes de Oscar López desde Veracruz, para TSN, ya vio la vera. Muchas gracias.